Con el asesinato de una afirmante de paz en Cauca, son 288 los excombatientes asesinados después de la firma del acuerdo de paz en Colombia. Cauca registra un número de 53 ajusticimientos. Toda la información sobre este tema con nuestro corresponsal en el Cauca. Adelante Camilo, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Pues en menos de una semana han sido asesinados dos reincorporados en el departamento del Cauca. Ya asciende a 288 la cifra de excombatientes que han sido ajusticiados después de la firma del acuerdo de paz. En la vereda Mazamorrero, zona rural de Buenos Aires, norte del Cauca, fue asesinada con arma de fuego María Estefanía Villa, que se convierte en la víctima número 53 en el departamento. Allí lo lamentable de todo es que es la cuarta persona en proceso de reincorporación perteneciente a la cooperativa de Común La Esperanza asesinada de este año. La excombatiente fue ajusticiada junto a su sobrina de 16 años de edad. Era la compañera del también reincorporado asesinado, conocido como Macancán. Sí, Jordi Valencia Carabalí era el compañero sentimental, quien también fue asesinado el 25 de julio de este año. Durante su vida guerrillera, la firmante de paz fue conocida como Yuli López y no había reportado amenazas contra su vida e integridad. En otro plano de la información, organismos de socorro realizan la búsqueda de cuatro personas reportadas como desaparecidas por la creciente del río Quinamayó, zona rural del municipio de Santander de Quilichao. De manera extraoficial, se conoce por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán, que tienen equipos de rescate en la zona, que ya fue encontrado el cuerpo de una madre, de una mujer y un menor de edad. Se espera localizar a un hombre y también un menor de edad, que hasta el momento son los que se encuentran desaparecidos. La información que registramos desde el departamento del Cauca, Camilo Fajardo, 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.